. Largaron el premio Prince Chevalier. Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 8. Estira tres cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista, el 3. Más atrás lo hacen el 2, el 7, el 9. A un largo corre el 1, cierra la marcha el 4. Van en busca ya de la cidad indicatoria de los 1.600 metros con el 8 en la delantera. Son dos los cuerpos de ventaja que estiran sobre 3 y 5, que corren apareados en el segundo lugar. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el 7. Quinto por dentro para el 2. Sexto expectante por fuera el 9. Más atrás lo hace el 6. A dos largos corre el 4. Ahora cierra la marcha el 1. Pasaron los 400 en 25.97 sin variantes. Siempre el 8 en la delantera. Son dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación se viene arrimando a los punteros el 7. Cuarto abierto para el 9. Quinto por el centro de la pista para el 6. Séptima ubicación por el lado exterior de la pista para el 4. Más atrás lo hacen el 3, el 2. A un largo corre cerrando la marcha el 1. Pasaron los 800 en 50, 25. Siempre el 8 en la delantera. Estira ahora medio cuerpo de ventaja sobre el 5 que sale a buscarlo. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el 9. Cuarta ubicación apareados 4 y 6. Sexto por dentro para el 7. A tres largos corre el 1. Más atrás lo hace el 2. Cierra la marcha el 3. Siempre el 8 en la delantera. Ahora estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 5. Se viene arrimando a los punteros por el lado exterior de la pista el 4. Más atrás lo hace el 9. Se filtra por dentro el 7. Más atrás lo hace el 6. Los participantes dejan atrás el poste de marcatorio de los 600. El 8 en la delantera. Estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 5. Más atrás el 4. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Último 400 metros de carrera. Intenta la escapada. Bien cenido la palizada el 8. Estira pequeña ventaja sobre el 5 que va decididamente. El puntero trata de filtrarse por dentro el 7. Más atrás lo hace el 4. Y en larga carga el 9. Último 250 metros de carrera. Pasa a comandar la carrera del 5. Estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 8 que se resiste por dentro. En tercer lugar viene corriendo el 7. Más atrás el 4. Y en larga carga el 9. Último 50 metros de carrera del 5. La delantera estira pequeña ventaja sobre el 7. Que entra fuerte. Poco metro para el disco. Pasa de largo el 7. Estirando la cabeza de ventaja sobre el 5. Y cruzaron el disco. Pasa de largo el 7. Pasa de largo el 7. Pasa de largo el 7. ¡Gracias! Gracias por ver el video.